Aquí estamos con la grima en los ojos por tener que marchar, con todo lo difícil que nos expusieron el poder llegar acá desde que salimos de España, mucho cuidado con México, después mucho cuidado con Sinaloa, muchísimo cuidado con el norte de Sinaloa, ni se les ocurra llegar allá y mucho menos pidiendo ride y aquí hemos llegado. Muy contentos, vale, yo no tanto, porque he engordado mucho comiendo la comida de acá, entonces, pero por lo demás, pasándolo genial, fantástico, maravilloso. ¿Tú por lo guampo? ¿Tú por lo guampo? Sí. Y nos hemos encontrado a una gente maravillosa, súper acogedora, que nos han tratado como en el mejor sueño, nunca, nunca, nunca esperábamos encontrarnos en ninguna parte alguien tan, tan acogedor y con tantas atenciones hacia nosotros. No, es que a mí no me gustó mucho Macario, que estaba bromeando muchísimo de mí, de verdad que ya, de verdad que lo hemos pasado genial. Muchísimas gracias por esta gran experiencia, lo vamos a compartir con nuestros amigos, con otros viajeros, y además como nuestro slogan es, no temas a donde vayas, porque has que morir donde debes. Así que aquí no íbamos a morir solamente de risa, de mucha comida, pero por lo demás estamos encantados. No dejen de venir. De verdad que lo vamos a llevar aquí en nuestro corazón, Sinaloa, toda esta gente que hemos encontrado. Macario, a ti. No dejen de venir a conocer el Tren Chepe, todas las barrancas, el cobre, todo un espectáculo para poderlo conocer. Es una experiencia maravillosa. Gracias.